Zapatos de Gucci Cabeza de marca es Louis Vuitton El reloj que traigo te cuesta un millón Te compras a diario con un viejo honor ¿Quieres encontrarme? Búscame en el mon Me miran llegar en alfombra roja Les gusta mi estilo, les gusta mi ropa Mi forma de hablar, ya las vuelve locas Quieren que las lleve a pasear en mi troca Muy bien arreglado, de arriba a los pies De mis celulares, nomás traigo tres Bufanda, Burberry, mi lente son gués Muchachas bonitas, nomás traigo diez En un restaurante comiendo mariscos Comida italiana, allá en San Francisco La banda tocando con el José Torres Tirando por encima en todos los lugares Me miran llegar en alfombra roja Les gusta mi estilo, les gusta mi ropa Mi forma de hablar, ya las vuelve locas Quieren que las lleve a pasear en mi troca Música 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 Gracias por ver el video.